Esto es Lake y Ola de noche. Son como las seis y media de la tarde ahora mismo y ya se puso oscuro. Me encanta vivir en Orlando. Ahí está la fuente. Este laguito, el día que yo vine a Orlando, que llegué, esto fue lo primero que hicimos. Como le dimos la vuelta al lado, es más o menos una milla. Y aquí hay mucha gente local caminando por aquí, bien sano, bien familiar. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera de Lake y Ola. Y estamos aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Bye. Bye. Bye.